Yeah, yeah Yeah, yeah Making money, selling molly, tamo liri We on, we on, making money Selling molly, tamo liri We on, we on, yeah Tamo bien con mi gang, Prada y Vans, Gucci Gang Fino el wine, number one, baby, yeah Tamo bien con mi gang, Prada y Vans, Gucci Gang Fino el wine, number one, baby, yeah Fino como el wine, retro como el van Tamo haciendo trap de ese que te pone a cabecear Ya huele el crack toda la semana Fumando afgana Baby en la cama ponte en posición y se mida ma Fresa te llama Si tu amas a este nene tu se lo tienes que mamar Movemos un kilo una casa en el mar Malverde un altar, te va a gustar Que te lo meta, haciendo dinero me compro una K Guille de Galán en la minivan Haciendo dinero me compro una K Guille de Galán Haciendo dinero me compro una K Guille de Galán en la minivan Manejando con toda mi can Cash, cash, la foto y el flash El dripping y el cash Leyenda lo Nash Tamo bien con mi gang, Prada y Vans, Gucci Gang Fino el wine, number one, baby, yeah Tamo bien con mi gang, Prada y Vans, Gucci Gang Fino el wine, number one, baby, yeah Tamo bien con mi gang, Prada y Vans, Gucci Gang Fino el wine, number one, baby, yeah Tamo bien con mi gang, Prada y Vans, Gucci Gang Final nine, number one, baby, yeah I am Daniela, en mi blusa LA, conmigo puro real Real, si jode este va a ir fatal Code con Sprite, el cielo era coral Mi tarjeta American, cash, cash Andamos Flow Bonnie Clive El Guille de Mala, y el Guille de Galán Ojos de Jackie Chan El mejor como Jordan En rolo, prendo wax Loción y no es sax Me toca, me besa, me lleva al clímax La pasión caliente me pone a gritar Le escurre el style, ella es toda mine Mis tenis on night, mis joyas online Tamo haciendo trap y dinero online Tamo haciendo el ritmo que te pone mal Lo que hago es mental, dinero aventar Con todo y mi gang, tengo mi trap house Me apoyan mis host, pienso en una glock Rolex el reloj, yo brillo a lo glow Tamo bien con mi gang Prada y Vans, Gucci Gang Final nine, number one, baby Tamo bien con mi gang Prada y Vans, Gucci Gang Final nine, number one, baby So Spanish version Oni Mafia Presa Nanela Yeah 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 Tamo bien con mi gang Prada y Vans, Gucci Gang Final nine, number one, baby Tamo bien con mi gang Prada y Vans, Gucci Gang Final nine, number one, baby